Segunda hora de la mañana en el radio, primera en InterEconomía Televisión y vamos a contarles cómo está el tiempo. Hoy, como siempre, con Renfe y una oferta. Cercanías de Madrid y Alcalá de Henares. Un viaje al siglo de oro en el tren de Cervantes. ¿Por qué? Pues porque Cervantes tuvo la ocurrencia de nacer en Alcalá de Henares. Yo he estado allí, en la capilla del Oido y doy fe que en Alcalá se conserva la capilla donde fue bautizado don Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, pues entre el 12 de octubre, el Día del Pilar, y el 7 de diciembre, inclusive, ambos inclusive, pueden ir en este viaje todos los sábados. El fin de semana, dice, bueno, vamos a culturizarnos. Que usted es muy rojo, muy rojo, pero culto. Bueno, pues además de ver la capilla de Cervantes, ve la calle de la imagen donde está la casa de Hazaña, que también de todo se aprende. En Alcalá hay muchas cosas que ver. El tren de Cervantes sale a las 11 horas, 11 y 5 horas, de la estación de Atocha. Y además hay gente ahí vestida del siglo de oro que van a hacerles a representar pasajes cervantinos. No se preocupen que no les van a robar. Nadie va a hacer alguna fechoría de las que también cuenta Cervantes. Más información en renfe.com. Vamos con el tiempo. Bueno, hoy es un día de nubes prácticamente en toda España, desde luego en la península y en parte de los archipiélagos. Especialmente, como es natural, en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en el Pirineo, especialmente en el Navarro y Aragonés. Y también puede llover en Melilla. Aparte de nubes, puede llover. A lo largo del día, sobre todo por la tarde, puede llover en la costa de Cataluña y en las Baleares. Y posiblemente hoy comiencen ya las primeras nevadas en los Pirineos a partir de los 1.500 metros de altitud, que tampoco es tanto. Esto quiere decir que a lo mejor en la Sierra del Barracín también nos puede nevar o está al caer. Hay que ir preparando la temporada de nieve. Las temperaturas están bajando, salvo en Levante, en el Mediterráneo, sobre todo, digamos, de Barcelona hasta Málaga, donde van a subir, pero muy ligeramente. Ahora en Madrid tenemos 14 grados, camino de 25, la máxima de nuevo en Sevilla, lo mismo que ayer y que anteayer, 31 grados, y la mínima igual que ayer, 3 grados, pero en Salamanca y además en Soria. Pelotón del Pasmo se agrupa en la cabecera de esta especie de manifestación del fresquito. Bueno, fresquito. 3 grados en Soria es un frío que pela. En fin, y así está el tiempo. Bien, vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez a contarles los luctuosos sucesos que para el mundo del delito vagamente sindicalizado o para sindicatos habituados al delito y a la impunidad, pues se han producido en las últimas horas. Les contábamos ayer lo de la jueza Laya. Como parece que pueden caer más recaudadores, es decir, extorsionadores, que dicen que se llevaban el dinero para el sindicato, a saber lo que entenderán por sindicato estos tíos, aparte de saquear los fondos públicos de los ERE, bueno, pues resulta que ayer los sindicatos montaron bueno, 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 que vuelve el franquismo. Claro, no se dan cuenta estos sinvergüenzas de que entonces los jóvenes pensarán que eran antifranquistas porque en el régimen de Franco el robo se perseguía. O sea, que lo que les molestaba de Franco no es la dictadura. Ya me dirán a los comunistas lo que les molesta la dictadura. En Cuba la adoran. No, no. Es que parece que se oponían al franquismo y a la Guardia Civil porque la Guardia Civil detenía a los ladrones. O sea, el número que montaron ayer es que, claro, ya los pobres no se dan cuenta. Bueno, los pobres, pobres, ya quisieron los pobres ser como sindicalistas. Habrá sindicalistas pobres y honrados pero hay cada golfo de los que mandan los sindicatos que tiembla el misterio. Montaron un número. La Guardia Civil, esto es la brigada político-social. Dice, vamos a ver, os han detenido por robar. Tenéis que devolver el dinero, pedir perdón, dar explicaciones y en mi opinión disolver la organización completa porque 30 años robando ahí ya no queda gente sana y empezar, montar otra que sea un sindicato que viva de las cuotas de sus afiliados pues como en Alemania. En Alemania hay 9 millones de afiliados a los sindicatos pero los sindicatos viven de sus cuotas. Y, pues oye, vino aquí hace poco el presidente de los sindicatos alemanes y dicen, jamás, dijo, hipotecaríamos nuestra libertad recibiendo dinero del gobierno. Y lo miraba cándido como diciendo, pues este imbécil. Bueno, pues claro, los tuyos van a la cárcel porque todo llega y el otro tiene 9 millones de afiliados que pagan sus cuotas. Esta es la diferencia entre un sindicalismo de verdad y una forma de rapiña de fondos públicos. Pero UGT y comisiones no aprenden y como no aprenden pues tendrán que aprender. Y la Comunidad de Madrid ayer anunció que el 90% de los cursos de formación que en sindicatos y en patronal, atención, porque en esto son iguales. Igual, el sindicalismo vertical en tiempos de Franco, el que añoran, era así. Productores, como se llamaba a los obreros, productores y empresarios o empleadores eran igual de falsos y todos cobraban. Ahora, en cursos de formación que da risa contar en qué forman. Risoterapia, por ejemplo. Gimnasia mental. Hombre, gimnasia mental ninguna. La gimnasia mental es para robar. No hace falta mucha gimnasia mental. Bueno, pues la Comunidad de Madrid ayer anunció que quitaba el 90% de los fondos. Hay algo criticable en esa decisión de Ignacio González, que no quite el 100%. Pero bueno, como siempre hay alguien decente, vale, venga, un 10% para que se vaya reciclando este año. el 90% fuera. 72 millones de euros se van a ahorrar en el ahorro de orar horas sindicales. ¿Qué es eso de horas sindicales? ¿Pero qué horas sindicales? Aquí o trabajas o no trabajas y ya está. O hay empleo o no hay empleo. ¿Pero esto qué es? Bueno, con esta noticia ya lo que les faltaba. En Andalucía que los meten en la cárcel. Aquí, en Madrid que les quitan el chollo. Bueno, vuelve el franquismo. Tener cuidado no sea cierto. En fin, el espectáculo que dieron ayer fue verdaderamente extraordinario. Ahora, ¿creen que se arrepienten? ¿Creen que piden perdón? ¿Creen que en un país que tiene el 27% de paro, que en Andalucía es el 37%, que en Sevilla hay zonas donde pasa del 50%, estos tíos se arrepienten de robar los fondos para los parados? ¿Qué va? ¿Qué va? Todo lo contrario. Están molestísimos. Pero, hombre, ¿a quién se le ocurre quitarles la costumbre de robar? Pero, hombre, aparte que cuando roba un sindicalista no roba. Simplemente destina recursos públicos a unos fines adecuados para la clase trabajadora, que es él. Es verdad que él no trabaja, pero tiene mucha clase. Vamos con estas noticias que nos trae siempre el Santander y otras más. Ayer Susanita tuvo a un ratón. Susanita tiene un ratón que es Rubalcaba, pero cuidado, Susanita, que este ratón cuando se vuelve rato, rata, quiero decir, perdón, don Rodrigo, es tremendo, ¿eh? que ya hemos visto a Rubalcaba resucitar en forma de fiera muchas veces. En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO. A partir del próximo mes de noviembre los sindicatos UGT y comisiones obreras verán cómo las ayudas que reciben de la Comunidad de Madrid para cursos de formación se ven reducidas en un 90%. En concreto pasarán de recibir 2.600.000 euros a disponer de algo más de 195.000. Los sindicatos pasan de ofrecer 71 cursos a dar 4. Se eliminan ofertas como cursos de risoterapia, gimnasia mental o globalización. Mientras tanto la jueza Alaya toma hoy declaración a los últimos detenidos por la trama de los ERE. En total son ya 20 los sindicalistas arrestados. Entre ellos el responsable de la UGT en Cádiz Salvador Mera. Los investigadores están convencidos de que los sindicatos eran la llave que abría la puerta de los ERE asumiendo prácticas irregulares. El secretario de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla no descarta más detenciones visto lo visto decía. Desde Comisiones Obreras Fernández Tocho decía que lo ocurrido en Sevilla no debería tener cabida en un Estado democrático. Además aseguraba que no hay ningún elemento contra la organización sindical. En primer lugar no delinquen las organizaciones si es que hay algún delincuente aquí delinquen las personas. No va a poder no demostrarse porque a veces no se puede demostrar y han sucedido cosas. no va a haber ningún elemento de imputación a la organización. Bueno, eso será por la falta de valor del Fiscal General del Estado pero una banda que se dedica a saquear fondos públicos debería estar fuera de la ley porque no es una organización legal que persigue fines legales. Es una organización de malhechores que empezó bien con una buena intención y a lo largo de los años se ha convertido en una banda que saquea fondos públicos. Dice, ¿cómo que no delinquen organizaciones? Pero vamos señor, este señor en función de qué robaba porque se llamaba Carmona o porque era de comisiones porque era de comisiones si no fuera de comisiones no le habrían dado la pasta no se la habría llevado o qué tocho es que cualquiera puede ser de comisiones yo no soy de comisiones líbreme Dios de semejante gloria pero si lo fuera pues a lo mejor podía cobrar podía saquear extorsionar empresas como este señor 180.000 euros para la saca aparte de los 119 millones de euros para la faja pirítica de Huelva que no ha habido una faja más cara desde tiempos de la patilla o sea pero como que no delinquen las organizaciones si cobra la organización que cobraba comisiones no cobraba menganito estos tíos claro como intelectualmente son tan limitados y además como esto de la lucha política a ellos les cae ya muy lejano es que no se dan cuenta de lo que dicen pero claro que delinquen la organización era tu organización la que delinquía este tío a ver Carmona cobraba porque se llama Carmona o porque era de comisiones porque era de comisiones no era el jefe de comisiones de Andalucía no si lo era uno de los jefes de Andalucía no de su un pueblecito perdido no claro que cobraba comisiones iba el tío que soy el de comisiones por si acaso no lo conocía el presunto empresario dice que no delinquen las organizaciones estas no hacen otra cosa han montado un chiringuito de corrupción monstruoso monumental que empieza a venirse abajo pero tenían que derribarlo en todas las comunidades y en todos los ayuntamientos por la base para que empiece a haber un sindicalismo decente en España si hacen falta sindicatos pero esto no son sindicatos esto son bandas bueno ayer apareció Susana Díaz la estrella ascendente con esa casita carita así así como un poco tontorrona oye pero claro dirige la formación más importante del PSOE la federación que tiene un tercio de los votos amigo mío y ahí ha tenido que que ir Rubalcaba a hincar el hocico la cerviz y doblar la rodilla ahora hasta el rabo todo es toro y el ratón de Susanita cuidadito que sigue teniendo incisivos y ayer se vio lleva Rubalcaba como es tan soberbio esto de que de doblar la cerviz lo lleva fatal Mariano Rajoy recibe en Moncloa a Susana Díaz después de que esta hiciese ayer su presentación oficial en Ferraz como nueva presidenta de Andalucía tal y como avanzó presentará al presidente un pacto por el empleo y otro contra la corrupción la dirigente andaluza apuesta por una ley de transparencia de la que todos dijo forma en parte a pesar de que su partido votó en contra de la iniciativa que presentó el PP en el Congreso Rubalcaba que insistió en separar el ámbito institucional del parlamentario rechazó la convocatoria de un congreso extraordinario como reclaman algunos socialistas Díaz respondía que los andaluces no les volverán a mirar si hacen lo que les interesa a los políticos y no a los ciudadanos no puede formar parte de la confrontación entre partidos nosotros no podemos utilizar la corrupción para aniquilar al contrario y creo que es el momento de que el gobierno lidere un pacto nacional por la regeneración política tenemos que distinguir muy claramente el ámbito partidario del ámbito institucional y a mí que la Junta de Andalucía y su presidenta diga hay temas de corrupción que afectan al trabajo de los gobiernos autonómicos me parece sencillamente un ejercicio de responsabilidad institucional otra cosa distinta es lo que haga el Partido Socialista en las Cortes Generales ese ámbito me corresponde a mí yo estoy muy a favor de la corrupción uy uy que he dicho no quiero decir que yo estoy en contra de la corrupción yo soy un faisán digo un gallo perdón que día tengo Susanita perdona tal ratón pero la cuestión de fondo que es pues que está el hombre descompuesto que es que ya se ve con claridad candidato y yo creo que lo será pero a cambio de hacer a esta heredera si no ya lo verán eso de Rubalcaba y Chacón no ahora Susanita y el ratón primero el ratón para estas elecciones y para las siguientes Susanita que no bueno para entonces ya se habría ido España al garete y entonces a lo mejor no hay problema pero pero ya lo verán bueno ayer el que estuvo soberbio como de costumbre soberbio por lo vanidoso presuntuoso y fatuo y soberbio porque acabo dio lugar a toda clase de alaracas y como diría Rajoy dimes y diretes fue Montoro hoy Montoro yo si no nos cobrara a mí es que me encanta Montoro el problema es que nos saquea Cristóbal Montoro ha vuelto a protagonizar una nueva polémica tras afirmar durante el pleno del congreso que en España los salarios están creciendo moderadamente tras sus declaraciones el ministro de Hacienda intentaba matizar sus palabras en los pasillos de la cámara baja señalando que los salarios están creciendo un 0,6% por convenio pero que está bajando la masa salarial informo a su señoría que los salarios no están bajando en España los salarios se han moderado en su crecimiento es que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento pero yo se lo explico se lo explico a su señoría cuando quieran con una pizarra incluso electrónica si es necesario señoría si lamentablemente estamos perdiendo asalariado pues es lógico que la estadística del INE en su traducción de cuantina nacional lo que indica es que están bajando lo que es la masa salarial por lo tanto son dos estadísticas no, lo que hay es tres maneras de mentir hoy en un breve editorial en el diario del mundo dice Montoro contradice a sus servicios estadísticos porque el INE el Instituto Nacional de Estadística dice exactamente lo siguiente el coste de salario por trabajador bajó un 0,6% la masa el coste laboral por hora bajó un 2,4% y la masa salarial del sector privado un 10% ¿dónde está la subida? ya repito porque es que es así coste, salario trabajador 0,6% interanual coste laboral por hora 2,4% masa salarial sector privado un 10% a ver Cristóbal ¿dónde está la subida que se modera pero sube pero se modera pero se para pero asciende? o sea no no pero si además este tío sabía sumar restar multiplicar y dividir que yo lo he conocido y de verdad que decía dos y dos decía son cuatro muy bien Cristóbal bueno y ahora vamos con unos que saben estos saben sumar como restar o sea en la casa real mientras no sé no sé qué van a hacer con Leticia o sea la campaña ya contra la princesa de Asturias es una cosa tan vergonzosa que ha llegado a la portada de Lola deberían preocuparse de la parte de la familia real que roba y que la pillan robando otra vez la infanta Cristina la protegida de su majestad la reina la señora de Urdangarín la que vive en Suiza y encima con la Caixa pagando el impuesto revolucionario o reaccionario o coronario como quieran ustedes o coronoso bueno pues que la han pillado pero vamos pero con todas las de la ley y el juez Castro decidirá en las próximas semanas si llama a declarar a la infanta Cristina después de conocer que recibió 150.000 euros procedentes de Aizón sociedad que comparte al 50% con Urdangarín en una cuenta en la que aparece como autorizada la infanta pagó gastos personales con la visa oro de Aizón donde se desviaba dinero público procedente de nos y entre las facturas aportadas al juez figura una compra de 627 euros en una tienda de ropa infantil de Barcelona o numerosos pagos a un centro especializado en excursiones también aparecen gastos de 200 euros en flores o comidas y cenas en restaurantes durante su estancia en los Estados Unidos estas facturas probarían que la infanta se gastó personalmente estos fondos públicos bueno los fondos públicos recogían los cogían los robaban a través de la empresa NOS ahí están los 2 millones y medio de Mallorca los 3 millones y cuarto de Valencia o 3 millones y tres cuartos no me acuerdo cuánto es pero mucho cosa dinero público para fondos públicos para intereses públicos para cosas así de lo más benéfico y tal ningún interés particular lo pasaban a empresa particular aizona el 50% de la infanta y urdangarín lo trasladaban y se lo gastaban no vayan a pensar que van de trapillo bueno lo último es que me encantaron los urdangarín porque roban tan mal quiero decir roban muy bien roban mucho pero roban tan mal van con unas marcas que vamos la hebilla del zapato vale el salario medio de un trabajador seis meses y luego lleva una bolsa de plástico de mercadona dentro de poco urdangarín aparecerá con Sánchez Gordillo asaltando los pollos de mercadona célebres pollos alast que tíos y el hola atizándole a Leticia porque no atizáis aquí seguimos en la mañana esto es radio también intereconomía televisión y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a contarles en diez minutos a resumirles algunas de las cosas fundamentales del día de hoy ya les hemos contado que están muy molestos los los sindicatos porque si roban los detienen es increíble se vuelve el franquismo cada uno pensará entonces que se oponían al franquismo porque los que robaban iban a la cárcel pero en las democracias palabra de honor que también sucede es más incluso en las dictaduras en la Cuba de Willy Toledo y los Castro lo que le gusta a los de comisiones allí allí le robas sobre todo si le robas a una dama de blanco no pero le robas a un tío del partido y vamos que te tiras cinco años en la cárcel y te matan a palos pero es así pero bueno ese es un asunto uno de los asuntos en España la corrupción generalizada hay otro que es la secesión en Cataluña el separatismo catalán que tiene fecha fija para proclamar unilateralmente la independencia Mariano dice que no esto es una cosa de la economía es el único que se empeña en creerlo porque así tiene excusa para no hacer nada pero en Cataluña hay muchos hay muchos catalanes que no son separatistas que son españoles que se sienten y son españoles no solo de carne sino también de corazón y el 12 de octubre fiesta nacional española y de la hispanidad pues quieren celebrarlo así que más va a hacer como que respeta un poco el pluralismo dicen que cuando Cataluña sea independiente el castellano será lengua oficial o me podían empezar por hacer la oficial digo de verdad ahora pero claro entonces el tinglado separatista no funcionaría va a recibir a los organizadores de la manifestación de defensa de la unidad de España espero que no los detenga que es una trampa tradicional convocar a los enemigos con buenas maneras y allí atraparlos y cortarles la cabeza espero que no llegue a eso Artur Mas recibe hoy a los organizadores de la manifestación en defensa de la unidad de España convocada en Barcelona el 12 de octubre después de que Alicia Sánchez Camacho le retara a ello en la sesión de control al gobierno regional Mas decía que a Cataluña se le agota la paciencia por no cobrar lo que le debe España Albert Rivera de Ciudadanos le pedía que gobierne o deje el cargo se nos agota la paciencia pero no me refiero a usted sino que se agota la paciencia por no cobrar lo que se nos debe hasta Montoro reconoce que nos debe dinero normalmente en privado normalmente en privado ¿se agota usted? ¿se agota la paciencia? a usted se le agota la paciencia y deja al gobierno de Cataluña sin gobernar sin capacidad de salir de esta crisis bueno y por qué no hace unos presupuestos para contar qué es lo que tiene qué es lo que ingresa y de paso qué es lo que se le debe y por cierto señor Mas ya está a mí lo que se me agota la paciencia es que una banda de ladrones que llevan 30 años robando en Cataluña no devuelvan el dinero y lo tengan en Suiza ¿por qué se le agota no se le agota la paciencia y le pide a sus amigos jefes los Puyol que repatrien sus fortunas en el extranjero y no me refiero a España a Madrid ha huido uno de los Puyol huyendo de la presión fiscal se le agota la paciencia de pagar cuatro puntos más por sociedades no digamos IRPF en Barcelona que en Madrid aquí tenemos a un Josep Puyol que habita en la castellana toma ya pero esto se te agota la paciencia pues si vieras como tenemos la paciencia nosotros con vosotros con los separatistas pero hombre una pandilla de ladrones además de traidores etcétera porque más representa al Estado español en Cataluña además de vivir en la ilegalidad de no acatar ninguna ley más que la que les parece la ley del embudo fundamentalmente es que encima chulos o sea están en quiebra deben 50.000 millones pagan la nómina gracias a que el reino de España o sea todos los españoles respaldan esa ruina que es Cataluña y encima chulo que se me agota la paciencia hombre si no tuviéramos la cosita que tenemos en Moncloa lo que se te agotaba era el dinero para las nóminas vamos que se te había agotado y vas a pagar con el dinero que repatriasis desde Suiza el clan de los puyoles pero en fin mientras tanto una encuesta importante sobre lo que está pasando en Cataluña hoy que recoge la razón según un informe de convivencia cívica que recoge el diario La Razón las aspiraciones independentistas de Artur Mas están hundiendo la economía de Cataluña desde la aprobación del estatuto autonómico en 2005 el PIB de los catalanes ha caído un 3,6% respecto a la media española el 24% de los trabajos perdidos en España corresponde a esta comunidad concretamente 318.000 empleos la tasa de pobreza de los catalanes ha aumentado un 40% más del doble que en el resto de España y casi el 50% de la deuda de todas las empresas autonómicas la encontramos en Cataluña En el gasto por autonomía la mitad del dinero del fondo de liquidez autonómica para toda España la mitad va para Cataluña y se le agota la paciencia pues chicos aquí se han agotado los fondos en fin la juez Alaya sigue en la operación Heracles que significa Hércules bueno para Hércules la juez Alaya está barriendo estos establos agullolados los de Augías Augías o Augías o Augías eran nada eran un balneario que escombrera que podredumbre la juez Mercedes Alaya toma hoy declaración a 7 de los 10 detenidos en la segunda fase de la operación Heracles después de que los otros 3 arrestados fueran puestos anoche en libertad el secretario general de comisiones obreras Ignacio Fernández Tocho y el responsable del sindicato en Andalucía Francisco Carbonero hablan de campaña mediática y comparan los arrestos con las brigadas de la social Susana Díaz se reúne hoy en Moncloa con Mariano Rajoy para ofrecerle el pacto anticorrupción al margen de Rubalcaba por el que abogaba ayer en rueda de prensa en la que también estaba el líder del PSOE de hecho en el acto se vislumbró la falta de sintonía entre los dos dirigentes Díaz pidió que dejen de usarse los casos de corrupción como arma arrojadiza Rajoy y la presidenta andaluza también abordarán asuntos como el paro y la financiación autonómica Las tres activistas de FEMEN que rompieron semidesnudas en el Congreso para defender el aborto han sido puestas en libertad Están acusadas de un delito contra las instituciones del Estado A su salida la única española Lara Alcázar de 21 años y que estudió en un colegio de monjas subrayaba que sus cuerpos no son un objeto erótico sino un objeto para la protesta y para molestar a la moral religiosa Bueno la moral religiosa no sé pero hacen un casting y solo se desnudan las que están así potables porque si ustedes ven a una señora un aspecto digamos manifiestamente mejorable no la verán nunca desnudarse con estas de FEMEN o sea que tiene un enorme respeto para el cuerpo femenino siempre que guste a los hombres o sea tienen tienen una una mayonesa intelectual ahí en el cerebro que vamos se ve que ha decaído mucho la enseñanza en los colegios de monjas bueno la monja Forcades que es de clausura se pasa el día dando mítines y las niñas de los colegios de monjas pues fíjate salen nudistas en el congreso ay señor telefónica nos consuela a Miguel Ángel que se dedica a la investigación pero a la investigación de verdad y además estamos de aniversario Federico porque telefónica y más de cumple 25 años de innovación actualmente telefónica y más de encabeza junto al CSIC el ranking español de solicitudes de patentes internacionales y es la mayor y más de privada de nuestro país realiza nada más y nada menos que el 9% del total de las inversiones de las empresas españolas en I más de en el ámbito internacional no se queda atrás porque telefónica y más de es el segundo operador de inversión en investigación y desarrollo toda la información sobre telefónica y más de y su 25 aniversario en la página web 25.tid.es 25.tid.es muy bien pues vamos a la prensa económica con la caixa Siendo cliente de Caixa Empresa ¿Cómo cree que será su préstamo ICO en la caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina En la caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización tan fácil como su empresa lo necesita Caixa Empresa en los negocios siempre estamos a su lado Bueno Bueno Luis Fernando Quintero buenos días Muy buenos días Lo del libre mercado puede darle un disgusto a Montoro que ya acaba con él Sí y más que nada porque tiene una doble interpretación el titular dice el titular Montoro podría cuadrar las cuentas quitando subvenciones y ayudas y dice uno ¿Pero lo va a hacer? Claro no podría pero es que viendo que en Madrid han empezado con los sindicatos dice oye pues si en Madrid que están contra la pared porque los machaca Montoro pueden hacerlo ¿Por qué no lo va a hacer Montoro que es el machacón? Claro y esto es lo que dice el libre mercado le dice las partidas por ejemplo en fomento a agricultura e industria esas partidas que acumulan buena parte del gasto dirigido a los sectores y empresas que no son eficientes y que reciben ayudas en algún caso porque necesitan y en muchos casos porque son lobbies grupos de presión que movilizan pasta y corrupción en esos ministerios ¿Para qué decir otra cosa? Así es Entonces se le dice señor ministro aquí tiene usted estas partidas si quiere puede empezar por aquí y es a ver qué hace si sigue queriendo quitar patrimonio empobreciendo al resto de la población Después del número que montó ayer en las cortes ¿Qué forma de hacer el ridículo? Bueno O sea pero es que además desmintiendo a sus propias cifras del INE Sí, sí, sí O sea es una cosa Y además desmintiendo a los ciudadanos en sí porque esto de decir que los sueldos no están bajando sino que están subiendo moderadamente Pues digo yo Pero si es que es mentira Pero si es que es mentira Es que no es verdad que hayan subido Antes recordábamos lo que hoy el editorial del Mundo dice Ha bajado el salario Ha bajado la hora de salario Ha bajado la masa salarial anual ¿Qué es lo que ha subido? Ha subido la fiebre en la cabeza de Montoro O sea Y los impuestos Bueno pero es es que se ha vuelto loco Sí, sí, sí Bueno, loco En cinco días dicen Montoro agita el debate sobre salarios al decir que no han bajado Oye, ¿cómo son? O sea Prisa se ha convertido son los agradadores del Ministerio de Hacienda y los palmeros de la Moncloa O sea ¿Quién los ha visto y quién los ve? Y el titular principal España Atrae Liquidez es el titular del diario Cinco Días Están encantados Chico Yo no sé Aquí Aquí Algo falla Por cierto Veo que el economista que está desatado entra en guerra con Expansión Sí, sí Se ha puesto las pinturas de guerra en la cara otra vez Expansión sufre un patinazo en América Este es el titular de una de las informaciones más destacadas de portada ¿Y en qué consiste el patinazo? Pues dice que el tráfico del economista punto es ha crecido un 60% en Latinoamérica mientras que en el mismo periodo el de Expansión punto com ha bajado un 13% Pero esto quiere decir que hay más tráfico en el economista que en Expansión porque Barruncho que no No, cuando tú tienes el 2% y subes un 100% tienes el 4% y cuando tienes el 50% y bajas un 10% pues bajas el 5% Sí, sí Así es Claro Y el 5% que bajas es todavía más de lo que tiene el otro que ha conseguido llegar al 4% Entonces Pero están Solo ganas 45% a 4% Pero están con el cuchillo entre los Ah, no, no, no Sí, hay que reconocer cuando un le atizan a Fernández en la expansión y cuando no al sur es un corda y si no a nosotros y si no al lucero del alba Cada día tienen un Oye, cada día su afán Sí, sí, sí Bueno Vamos a los deportes porque ayer Vicente Aspitarte captó para la causa informativa Carballo Amigo Carballo que hace 3 años es indiscutible en el centro de la defensa Sí, señor Y hoy creo que es indiscutible en el Mónaco Con Falcao La ventaja es que allí te presentan a Corina O sea, que no está mal Vamos a los deportes Siendo cliente de Caixa Empresa ¿Cómo cree que será su préstamo ICO en la Caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina En la Caixa En la Caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización tan fácil como su empresa lo necesita Caixa Empresa en los negocios siempre estamos a su lado Vicente Aspitarte buenos días Buenos días Federico O sea que Ricardo Carballo Anoche estuvimos charlando con el jugador del Mónaco ex jugador del Real Madrid del Chelsea de Oporto y evidentemente estuvimos repasando su paso por el Real Madrid y no se cortó ¿Qué contó? Le dedicó lindezas a la prensa diciendo que bueno vino a decir que básicamente contaban muchas demasiadas cosas que no ocurrían en el vestuario del Real Madrid Quiero decir que la prensa deportiva con horrorosas excepciones mienten como bellacos de la mañana a la noche Bueno eso es lo que quiso decir no no yo estoy con él y lo digo todavía más claro es de vergüenza la prensa deportiva en España es de vergüenza y lo que ha pasado con el Madrid de Mourinho no ha pasado ni en la política o sea eso es un asco Bueno ayer de hecho él añadió que la prensa madrileña vive mucho alrededor del Real Madrid que por eso a veces contaban más cosas de las que realmente ocurrían dentro del vestuario que por cierto dijo que el vestuario que como en todos los equipos pues se puede estar en desacuerdo en unas cosas o en otras pero que normalmente se llevaban francamente bien entre la mayoría de jugadores del Real Madrid y le preguntamos por supuesto por la suplencia de Iker Casillas y la titularidad de Diego López porque él lo vivió muy de cerca y llegó a decir incluso que le pareció injusto que en algún momento se hubiera barajado la posible suplencia de Diego López viendo cómo lo estaba haciendo en la portería del Real Madrid pero claro pues no es que hubo una campaña para echar a Diego López que estaba actuando muy bien en su sitio y poner a Casillas que llevaba una temporada fatal y que ya la anterior estuvo mal o sea pero aparte que los futbolistas tienen buenas y malas temporadas y que hay decadencias que se producen oye si hasta Zamora dejó el fútbol pues por qué no va a decaer Casillas se mojó Carballo en ese sentido como te digo dijo que hubiera sido injusto sentar a Diego López y respecto a la decadencia de la que hablas él mismo reconoció que el primer año era indiscutible el segundo año le llegaron lesiones y tuvo ciertas diferencias con José Mourinho por no jugar claro es que todos quieren jugar pero que finalmente terminó bien con el técnico luso y que ahora está feliz en Mónaco con la familia real y la gente guapa de Mónaco bueno aparte de allí como que ellos son un casino dicen que es un principado pues es un principado es un casino con unas casas alrededor eso sí muy bonito caro carísimo Montecarlo oye pero juegas ganas y ya está y además en el club pues divinamente en la liga francesa que es donde tiene que jugar el Barça si le dejan si te parece bien no nos movemos de Francia habló ayer Karim Benzema en la concentración de la selección francesa que se destacó a él mismo como un delantero diferente dijo que hombre que no era cuestión de que él bajara a defender como un lateral pero recordó a los periodistas presentes en esa rueda de prensa que algunos estudios del Real Madrid dicen que corre más de 10 kilómetros por partido pero si eso se mide si eso es fácil de medir el año pasado machacó a Luis Dieter con lo que corría Ozil yo voy a decir que tenía la misma impresión de Luis que Ozil no corría nada pero la verdad es que luego en el cuenta kilómetros sabía que se movía mucho yo no sé si llegaba al balón ahora que no paraba de moverse eso estaba claro en el cuenta kilómetros y de hecho llegaba francamente cansado desde luego bueno y mañana juega la selección en Mallorca por cierto el Iberostar no se llena ni con las visitas del Madrid y del Barça en los últimos años cuando estaba en primera pero parece que mañana sí que se va a llenar para ver el España a Bielorrusia ayer ya entrenaron todos antes de ayer no habían entrenado ni esta y Piqué están todos disponibles para el Marqués bueno pues vamos a ver que hombre si a Bielorrusia no le metemos media docena ya además viene sin la estrella que es Eklep no viene ni siquiera no viene no se molesta ni en venir a perder ya ni Bielorrusia no respeta que cosa gracias Vicente nos vamos a las noticias de cercanía y a las 8 estamos de nuevo con ustedes aquí en Nes Radio e Inter Economía Televisión Nes Radio